En el cuaderno del canal 13 hay una sección que la gente pide a gritos en arroba el cuaderno 13 en nuestro Twitter Todo el mundo nos escribe queremos ver a tal artista respondiendo preguntas queremos ver qué tan pilo es o qué tan burro es A mi lado izquierdo el señor Jelzit ¿Cómo le va? Muy bien nervioso pero bien Y al otro lado estuvimos todo el día en el colegio Miguel Antonio Caro en ese tema de la personería de quién iba a ganar Y yo le vi y dije este muchacho va a ser el ganador y aquí está el señor Chunchan Chunchan ¿Cómo es que es? Choy Seo Zunin Choy Seo Zunin que se ganó la personería un aplauso para él por favor niños Esto se llama El Más Burro es una sección del programa que se llama El Más Burro Preguntas de cultura general cuando termine de leer la pregunta el que sepa levanta la mano y responde Muy bien así ha sido en todos los colegios muy bien la gente en Miguel Antonio Caro no falla ¿Con qué países limita Panamá? Levante la mano el que sepa Panamá ¿Con qué países limita? ¿Con quién? Ninguno supo Costa Rica y Colombia Nada muy bien Jelzit pierde el señor también pierde ninguno de los dos ganó Segunda pregunta ¿Cuáles son los colores de la bandera de Estonia? Colores de la bandera de Estonia Muy bien por ahí lo dijeron azul, muy bien azul, negro y blanco Azul, negro y blanco pero igual ninguno ganó Hasta el momento los dos van de burros sinceramente nunca nos había pasado esto Tercera pregunta ¿Quién fue el creador de la academia? De la academia ¿De la academia? Sí, un filósofo muy reconocido No, ninguno pudo Platón ¿Platón fue el creador de la academia? ¿Cuál es la capital de la India? Me preocupa que los niños de cuatro años dicen Ay, pero esas preguntas están fáciles ¿No sabemos? ¿Y por acá? Nueva Delhi, cuarta pregunta y ninguno ha respuesto nada Quinta pregunta ¿Cómo se le llamaba a Buda? ¿Cómo le decían a Buda? ¿Cómo se le decía parte de Buda? ¿El qué? ¿No sabemos? ¿Cómo? ¿Por acá? El iluminado El iluminado Cinco preguntas y ninguno ha dicho nada Sexta pregunta, vamos a ver Si esta no le pegan, si es muy jodido ¿Cuál es el desierto más grande del mundo? ¿Cómo? Sahara El Sahara Un punto para Jeltsi Un aplauso por favor Uy, casi que no hermano Y ayer de allá ¿Cuál es el país de la Unión Europea? De la Unión Europea, no de Europa Que tiene más habitantes De la Unión Europea que tiene más países Y más habitantes El de la Unión Europea que tiene más habitantes ¿Quién? Italia Italia no Francia tampoco Alemania Alemania Y última pregunta Si usted no responde Perdería Todo un personero Y pues usted ganaría Y muy bien Se salvaría ¿En qué museo está el Venus de Milo? ¿Si saben cuál es el Venus de Milo? Que le falta un bracito Que en un capítulo Mero decía Venus Y se lo comía ¿Se acuerdan? ¿En Grecia? No Pues ya no sabe hermano ¿En el Louvre? ¿En Francia? Y pues Hermano Ahora sí A la cuenta de tres Para el personero Todo el colegio Uno, dos, tres ¡Cultura! Ocho preguntas Uno a cero No lo puedo creer Uno y medio Uno y medio ¿Cómo no sabe Que Panamá limita con Colombia hermano? Yo sí sabía Lo que pasa Me pone nervioso Muy bien ¿Y por acá? ¿Qué falló? No sé Él no sé Yo soy de la otra Otra cultura No importa Pero muy bien Un aplauso para él El personero El Miguel Antonio Caro Y quédese ahí Salude a la cámara Que le vamos a poner Una carita de burro Muy bien No importa Para despedirlo Uno, dos, tres ¡Burro! Cuaderno El canal 3 El más burro del día de hoy El personero El Miguel Antonio Caro ¡Burro del día de hoy! ¡Burro del día de hoy! ¡Los metros! ¡Burro del día!